Bienvenido a la primera clase de una serie de charlas de Stanford sobre la COVID-19. Soy el Dr. David Haui. Estoy aquí con el Dr. Maadevan. Les daremos una introducción a la COVID-19 según la información disponible actualmente. Repasaremos los signos y síntomas clave, los distintos grados de la enfermedad y su evolución clínica. Después de esta charla, sabrán cómo se transmite la COVID-19, incluyendo el contagio asintomático y el efecto exponencial. Sabrán reconocer poblaciones de riesgo, o identificar signos y síntomas clave. También podrán reconocer el grado de la enfermedad, que puede ir desde un caso asintomático hasta una enfermedad muy grave, describir el curso típico de la enfermedad y advertir que se puede presentar de manera atípica en ciertos pacientes. La COVID-19 se propaga más fácilmente al toser, estornudar o aún al hablar o respirar, lo que produce gotitas respiratorias que se suelen propagar dentro de dos metros y permanecen en el aire o caen en las superficies. Las personas se contagian al inhalar las partículas del virus o al tocar superficies contaminadas. Sepan que uno puede ser contagioso aún antes de que aparezcan síntomas. Las partículas infecciosas son invisibles a simple vista y pueden estar en cualquier superficie como en los picaportes, los bordes de las camillas, los teclados y el piso. Recuerden que uno se puede contagiar si se contamina las manos y luego se toca la cara. Actualmente, un infectado contagia a dos o tres personas. ¿Este es el R0 o tasa de contagio del virus? Esto significa que una persona podría originar más de 6.000 contagios en cuestión de semanas. Esta tasa de contagio es mucho mayor que la de la influenza. Es decir, la COVID-19 se transmite entre personas con mayor facilidad. Lo importante es que se puede bajar la tasa de contagio, con intervenciones de salud pública, como el distanciamiento físico y la higiene de manos. Aquí, en Corea del Sur, una mujer, la paciente 31, fue a una iglesia y estuvo en contacto con más de 1.000 personas. La incubación puede tomar hasta 14 días antes de presentar síntomas. La mayoría presenta síntomas a los 4 días de estar expuesto. Esto difiere de la influenza, donde los síntomas pueden presentarse a las horas de estar expuesto. Sin embargo, los pacientes pueden ser contagiosos antes de presentar síntomas, o quizás nunca los tengan. Esto podría provocar una propagación considerable y silenciosa de la enfermedad. La tasa de mortalidad, también llamada tasa de letalidad, CFRE en los casos de COVID-19 oscila entre el 0, 7% y el 7, 2%. No sabremos la tasa de letalidad real hasta que podamos hacer análisis generalizados ya que dicha tasa, en realidad, depende del número total de casos detectados. Los pacientes mayores tienen más riesgo de sufrir complicaciones si fallecer. Otros factores de riesgo asociados a casos serios y complicaciones son hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades coronarias e insuficiencia pulmonar o renal. No todos los pacientes con COVID-19 presentan síntomas. En Islandia, se hicieron análisis a una gran parte de la población. El 50% de las personas infectadas no presentaba síntomas. No todos los pacientes se enfermarán de gravedad. Muchos se recuperan sin saber que tuvieron la enfermedad, mientras que otros, sobre todo aquellos con factores de riesgo, corren un mayor riesgo de enfermar de gravedad. El 81% de pacientes presenta síntomas leves al cuarto día. Los síntomas de estos pacientes podrían asemejarse a un estado gripal con fiebre, tos y dolores musculares. También podrían perder el olfato o el gusto. Sin embargo, el 14% de los casos presenta un cuadro grave al día 9. Estos pacientes acusan de falta de aire, suelen tener una neumonía grave, con más del 50% de los pulmones afectados, y como consecuencia, sufren de hipoxía, que es falta de oxígeno en los tejidos vitales, y alrededor del 5% del total, de casos entra en estado crítico al día 12. Estos pacientes presentan insuficiencia respiratoria y a menudo requieren respiración asistida. Algunos entran en crisis y presentan disfunciones en varios órganos. Algunos fallecen y otros podrían recuperarse. Aún no existen índices válidos que indiquen quienes tienen el mayor riesgo de muerte. El período de recuperación promedio en casos leves es de unas dos semanas, y para casos graves, puede ser de 3 a 6 semanas. Ahora, nuestra colega, la doctora Betty Chan, nos hablará sobre una valiosa lección que aprendió estando en la primera línea de atención. ¿Durante el brote de COVID en Nueva York? Saben, tener la sospecha y no bajar la guardia es algo que incorporamos a nuestra rutina de trabajo simplemente por la variación en la que se presentan los síntomas. Sabemos que el paciente que dio positivo seguirá dando positivo por semanas, aun si desaparecen los síntomas. Así que, aun si alcanzamos un nivel de estabilización, pienso que es importante no bajar la guardia y esto es lo que venimos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!